Más familiar, la actividad, los que tengan gusto de pasar a la primera fila. Les solicitamos por favor poner los celulares en modo de vibración durante la conferencia. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia del Centro Universitario de Monteverde, les damos la más cordial bienvenida a todos los amigos de la comunidad de Monteverde, los estudiantes de la UNED, el día de hoy nos acompañan funcionarios de la universidad de diferentes áreas del país, tenemos gente de Siquirre, gente de Alajuela, de Cañas, de Tilarán, de Punta Arenas, de Heredia y algún otro que se me olvida ahí, una muy cordial bienvenida. El día de hoy es el motivo que nos reúne acá, es la conferencia La Universalidad de la Literatura como medio de interculturalidad entre dos mundos, Europa y América. Nuestro conferencista es el doctor Miguel Romero Sáez, él es nacido en Sarraña de Cuenca, tierras de Canete, donde se siente vinculado y donde es cronista oficial de Villa, es licenciado en filosofía y en letras, es doctor en historia, es premio extraordinario de carrera, máster en paleografía y diplomática de la Universidad de Montepierre, máster en gestión y dirección de centros universitarios por INTECA y administrador de una sede de la UNED en España. A continuación, también nos acompaña la historiadora costarricense, doña Jenny Peña, ella es directora de proyectos del Instituto de Monteverde, es una de las muchachas que nos va a acompañar el día de hoy como referente de la historia costarricense. Los dejamos sin más preámbulo con el doctor Miguel. Bien, pues, buenas tardes, muchísimas gracias al equipo Cuenca, que es el equipo de la UNED de Costa Rica, que ha sido el culpable, entre comillas, el bendito culpable de que yo esté en este maravilloso país que no conocía de Costa Rica y también el bendito culpable de que haya podido saber cómo son, o cómo son ustedes, cómo son las personas de Costa Rica, sobre todo en calidad humana. Yo me llevaré de aquí muchísimos recuerdos, recuerdos de una naturaleza incomparable, recuerdo de unos maravillosos paisajes, pero sobre todo me llevaré un recuerdo muy grato de unas maravillosas personas, que en definitiva es lo más importante en esta vida, la relación con las personas y el sentimiento que de esa relación puede fluir. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros que he tenido la suerte, tuve la suerte de conocer en Cuenca cuando fueron allá y he tenido la suerte de fortalecer esa amistad cuando he venido, afortunadamente, acá. Y también dar la bienvenida a todos y todas las que he ido conociendo, en este caso los que estáis hoy aquí, que sois de Punta Arenas, de Cañas, como yo no estoy familiarizado con los lugares de acá y los centros seguramente no acierto al decir las cosas, pero bueno, bienvenidos a todos y, por supuesto, como no, a los de Monteverde, que hoy me acogen, con Leticia a la cabeza, que hoy me acogen aquí, en este muy bonito hotel, en este marco donde está el hotel, con el riquísimo paseo que hemos hecho esta mañana por esos puentes volantes y, por supuesto, para esta tarde, que es el motivo de la conferencia, que yo voy a intentar darles y entretenerles en la medida de mis posibilidades, esperando que mis palabras sirvan para que ustedes, de alguna forma, comprendan lo que pretendo, que no es ni más ni menos que una pequeña reflexión sobre un tema tan importante como es la universalidad o la universidad de la literatura como nexo de unión entre mundos, entre mundos o entre continentes del mismo mundo. Bien, enfocar esta conferencia de la manera mejor hacia todos ustedes es lo que me preocupa, es decir, cómo y de qué manera puedo hacerlo para que se sientan identificados con lo que yo pretendo transmitir. Llevo dando conferencias durante estos ocho o nueve días y la verdad es que me he encontrado muy a gusto con la gente con la que he podido después estar interrelacionado en un coloquio posterior. Mi intención es que hoy también consiga llegar a ustedes, transmitir mi mensaje y generar después un coloquio, si es necesario, o una apuesta en valor de aquellas reflexiones que hayamos podido mantener o tener en este momento. Agradezco a la profesora Leticia, no, perdón, Jennifer, que me acompaña también y que, bueno, pues es esa parte que uno necesita, ese respaldo que uno necesita de tener a alguien propio de sus lugares para que me sienta todavía, si cabe, mucho mejor. Bien, decía del título de la conferencia, ya no está aquí, pero bueno, el título era la Universidad de la Literatura como interculturalidad entre España y Costa Rica. Es lo mismo que decir qué valor le damos a lo cultural, qué valor le podemos dar a lo cultural. Y esa es la primera reflexión a donde quiero llegar. Yo creo que la cultura, entendida en su amplio concepto como palabra, la cultura en todo su ámbito, es la premisa más importante que toda sociedad debe de contemplar. ¿Qué quiero decir como la premisa más importante? Sin cultura, y dentro de la cultura está la educación de la sociedad, sin cultura no vamos a ser libres en el concepto global de la palabra libertad. Si yo no tengo cultura suficiente yo no voy a entender lo que me propone un candidato político o no voy a entender lo que me propone la sociedad de la información o no voy a entender lo que me propone un conferenciante una tarde que yo accedo a un lugar o a un centro como eso es. Luego la cultura, la base cultural, la riqueza educativa más la formación que esa cultura me va a aportar experiencialmente hablando es la que me va a dar la libertad, ¿no? Y si a mí me da la libertad necesaria yo voy a poder decidir y me va a permitir progresar. Una sociedad que no es culta es una sociedad que no progresará. Y una sociedad que no progresa es una sociedad muerta. Por lo tanto, ese es el valor que queremos darle a la interculturalidad de dos mundos o de dos continentes o de dos lugares. Llámense en este caso España, país del que procedo, Costa Rica, país que es de ustedes. Pero para llegar a esa interculturalidad que pretendo, hemos puesto un concepto claro de nexo de unión, que es la literatura. Y vamos a ir a la literatura, no vamos a ir a la historia, no vamos a ir al arte, vamos a ir a la literatura. ¿Y por qué a la literatura? ¿Por qué elijo la literatura? Porque entiendo que la literatura nos va a permitir a estos dos países, a estos dos continentes, Europa y América, a conocer esa libertad o esa universalidad cultural. ¿Qué nexo de unión literariamente hablando nos une a España y Costa Rica? ¿O a Europa y América? Un idioma, un idioma, el castellano, el que yo hablo y el que ustedes hablan. Por supuesto, un idioma con diferentes o diversas acepciones. Yo sé que ustedes tienen términos en su lenguaje diario que yo no comprendo, que yo necesito que alguien me lo explique. Pero también nosotros tenemos algunas acepciones en nuestro lenguaje diario que ustedes no conocen. Pero hay un mismo nexo de unión, hay una misma raíz, una raíz idiomática, y es en el idioma del español. Y yo diría del castellano, mejor el castellano. ¿Y qué obra más universal ha permitido extender el castellano por todo el mundo, con todavía más fuerza que en aquellos momentos del siglo XVI y XVII, por efecto del colonialismo se extendió? Una obra universal, que es Don Quijote de la Mancha. Esa es la razón de la cual nosotros los españoles nos sentimos orgullosos y de la cual yo creo que cualquier comunidad parlante en castellano, como es su caso, se pueden sentir orgullosos. Yo tengo una conferencia que puedo ir leyendo en base a algunos aspectos para que ustedes puedan comprender cómo es el castellano hispano y puedan, a su vez, contrastarlo con el suyo. Tengo aquí un texto que ahora leeré. Para entender a Don Miguel de Cervantes, autor del Quijote, para entender la obra del Quijote y para entender que eso es lo que nos ha traído aquí, a este momento actual, a la vida que ustedes están teniendo y a la vida que yo tengo, habría que analizar algunos aspectos de cuándo nace y por qué nace esa obra y por qué Miguel de Cervantes decide afrontar esa obra. Para ponerles un poco en situación, les explico. Hay que retrotraernos al siglo XVII. El siglo XVII en Costa Rica, como siglo XVII en Latinoamérica, es un siglo de nominación colonial. Colonial hispana, en este caso, colonial portuguesa en algunos otros casos de Latinoamérica, colonial inglesa, en algún otro caso de Norteamérica, es una época colonial. Una época colonial que está consiguiendo que los pueblos latinoamericanos estén conformando su identidad. Yo no voy a entrar a valorar cómo de bien o de mal lo hicieron los colonizadores, ni cómo de bien o de mal lo hicieron los conquistadores. No voy a entrar a valorar eso. Voy a entrar a valorar las señas de identidad que ustedes tienen y que es la que les ha traído a este momento actual en base a una situación histórica que sucede en el siglo XVII. El país que decide la evolución y las señas de identidad de Latinoamérica en aquel siglo XVII es España. España en ese momento tiene un contrasentido en sí misma. Está embaucada en muchas guerras, en muchas guerras de poder, en muchas guerras de expansión, en muchas guerras de hegemonía, en algo que ninguno de los que aquí estamos compartiríamos si hubiéramos vivido en aquel momento. Guerras de afán, guerras de expansión, guerras imperialistas, guerras coloniales, guerras. No debe haber ningún tipo de guerras y menos guerras de expansión y colonialismo. Bien, pero la realidad es la que es. España está en unas guerras de expansión. Eso, ¿qué supone? Supone un gasto excesivo de dinero y de personal y de seres humanos que están muriendo constantemente por luchar por una expansión, no luchar por una bandera. No luchar por una bandera española. Luchaban por dinero, porque en gran parte eran mercenarios. En dinero que venía de acá, de las colonias, en gran parte. Bien, esa lucha en el siglo XVII de los reyes, de los grandes reyes españoles, y digo grandes entre comillas, porque de grandes no tuvieron nada, de grandes tuvieron la expansión, pero no fueron reyes a los que yo admire. Esos reyes españoles, Carlos I, Felipe II, que expandieron su imperio, llegando mucho más allá de sus fronteras, generaron una crisis tremenda económica y humana, socialmente hablando. España cayó en el siglo XVII en una profunda crisis, en una crisis de existencia, en una crisis económica. Recuerden que acababan de expulsar los grandes reyes, irónicamente hablando, a los judíos, personas preparadas en el tema financiero como nadie, y acababan de expulsar a los moriscos, que son descendientes de los mudéjares del imperio islámico español, por una situación religiosa. Y acababan de expulsar a los mejores agricultores que tenía España, los moriscos, a quienes eran tan españoles como cualquiera de los que en ese momento estaban dirigiendo el país, porque llevaban viviendo ocho siglos. Luego eran igual de españoles o más, nada más que les diferenciaba su pensamiento religioso. Expulsaron a los moriscos y España se hunde. Se hunde política y económicamente, entrando en un tiempo de hambrunas, de hambrunas en la sociedad con fuertes epidemias. Como contrapartida a esa situación, como contrapartida a esa situación, curiosamente viene, fíjate, porque es un contrasentido, viene un siglo llamado de oro, no por el oro, sino un siglo culturalmente llamado de oro. Cuando el país está hundido, los escritores y los pintores colocan a España en el punto más álgido del mundo, el siglo de oro español, con los más grandes artistas de la pintura, encabezados por Velázquez, y con los más grandes escritores, tanto de narrativa como de poesía, que ha tenido España. Fíjate qué contrasentido. Eso es importante analizar. Cuando un país está en crisis económica y política, casi siempre los intelectuales, los intelectuales, son los que intentan remover para sacar adelante el país. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Ahí estoy dando, intentando provocar una reflexión, que es el valor de la cultura. El valor de la cultura. Cuando peor está un país, la cultura te suele sacar adelante. Ese es el momento en el que vive un señor que se llama Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Naves. Un hombre que es un hombre de su mundo. ¿Qué quiere decir que es un hombre de su mundo? Un hombre que vive la crisis social y hambruna que está pasando el país. Un hombre que prácticamente no es rico. Un hombre que tiene hijos extramatrimoniales, porque es una cosa que se suele dar en aquella época. Un hombre que es perseguido por la justicia, porque trabaja de recaudador de impuestos y entrega dos y se guarda uno. Un hombre que lo meten en un asesinato que él no provoca, pero que por la vida que lleva, le hace que siga, lleve un seguimiento judicial. O sea, un hombre de su tiempo. Un hombre que vive esa mala situación social que está viviendo el país. Y sin embargo, un hombre que va a ser capaz de hacer una obra literaria, una obra literaria universal que va a unir millones de personas de diferentes continentes. Esa es la gran importancia de un hombre vulgar, un hombre de su tiempo. Digo aquí, el destino a Miguel de Cervantes no le fue a la hueña, pues tampoco quiso apartarlo de la carcoma de la decepción. Les doy estos términos para que también se familiaricen con términos españoles. Soñó con ir a las Indias. Las Indias, Latinoamérica. Entonces ella les llamaba a las Indias. Soñó con ir a las Indias, pero nunca le dieron permiso los gobernantes. Quiso servir a algún señor, algún gran señor. Pero ninguno de los grandes de aquel siglo de oro lo aceptó. Aspiró a ocupar una celdita en el panal de la abundancia, a ser una persona rica, o por lo menos en situación privilegiada. Y nadie le ayudó. Fue cautivo en Argel después de perder su brazo en Lepanto luchando contra los turcos. Fue recaudador de abastos que le llevó a la cárcel de Sevilla. Fue perseguido por un crimen pasional que nada tuvo que ver. O sea, que el autor de este milagro literario, tan fiera y dulcemente defendido por la inmortalidad, fue uno de los hijos más desdichados de la España penosa y pobre de aquel siglo de oro. Esa es la primera reflexión. Para ser un hombre grande o una mujer grande, no hay que ser rico, no hay que ser hijo de noble. Puede ser uno el más pobre del mundo. ¿Qué le debe de guiar? Tener suficiente cultura, tener suficiente educación para poder afrontar un proyecto. Y luego tener inteligencia. Y la inteligencia te la da Dios para el creyente. No me la da el centro de la UNED. Me la da Dios. El centro de la UNED me puede potenciar las herramientas necesarias para desarrollar mi inteligencia. Luego, por tanto, puede ser el más pobre de los pobres. Eso es como cuando hablamos, ¿es necesario ser uno para ser un poeta? ¿Haber estudiado dos carreras? Literatura y no sé qué más. No, no. Para ser un buen poeta es simplemente tener capacidad creativa, y la tenemos todos, potenciarla, ilusión, ganas y adelante. Bien. Esa es la situación que tiene Miguel de Cervantes en aquel momento. Y ese señor fue capaz de crear la gran obra universal de El Quijote de la Mancha. Y digo aquí, para que veamos, tal vez sintiera lástima por entender su obra, él mismo, como una posible epopeya de la misericordia. Tal vez sintió lástima de la sociedad que le envolvía. Seguramente que sintió lástima. Seguramente que el ver la pobreza, que el ver la miseria, que el ver la corrupción, que el ver la potestad de reyes abusando de los siervos, a él le dio misericordia. Y esa misericordia la quiso aplicar en una obra universal. Y ese es el valor que tiene El Quijote. Que es una obra eternamente viva. Que ahora mismo, cualquiera de vosotros podía ser un Quijote o una Quijote. Cualquiera de vosotros. Porque lo que representa en valores la obra del siglo XVII es los mismos valores que representamos en esta sociedad. En Costa Rica, en España, en Guatemala, en Francia. Y dijo de esa obra, Dostoyevsky, es el libro más universal, grande y triste del mundo. Mira qué bonito esa frase. Es el libro más universal para todo el mundo, grande, el más grande, y triste del mundo. ¿Por qué triste? Porque va a expresar todo aquello que es malo en la sociedad que lo está criticando para convertirlo en bueno si nosotros, la sociedad, somos capaces de entenderlo y de aplicarlo. Ese es el gran valor. Este libro de don Miguel de Cervantes, El Quijote, ¿sirvió para Iberoamérica? ¿Sirvió para la Iberoamérica del siglo XVII? No. ¿Y por qué no sirvió aquel libro que sí sirvió para la Europa y la España del XVII, no sirvió para acá? Pues porque aquí la situación no era la mejor. Podía haber pobreza, podía haber crisis, pero lo que había era una explotación. Aquí había una minoría, en este caso, de españoles, explotando a una mayoría, colonialmente hablando, de nativos. Y aquí vino una gran cantidad de emigración europea a vivir que se fueron mezclando con indígenas o que fueron creando la propia raza que ahora ustedes son herederos, los criollos, o la mezcla del aborigen con el europeo. Es decir, fueron creándose las bases del pueblo que ahora mismo en el siglo XX o XXI tenemos en cualquier país latinoamericano. Entonces, no era un buen momento para entender el mensaje de Miguel de Cervantes en Iberoamérica. ¿Quién podía entender ese mensaje? El criollo que estaba apareciendo porque el criollo no hace falta que yo les diga quién es, pero bueno, el criollo es el hijo, el hijo de peninsular, el hijo de europeo nacido acá. Ya no entramos en valorar si es con otra europea su mujer o también puede tener mezcla nativa. Ese es criollo. El criollo es el que va a dar la base de independencia y va a generar la unidad territorial de los países latinoamericanos, incluido Costa Rica. Bueno, el criollo en ese momento está preocupado de sobrevivir como criollo. Está preocupado en el siglo XVII de no ser excesivamente explotado. Preocupado de intentar conseguir los buenos puestos de gobernación que no se le da porque quienes gobiernan las ciudades de Iberoamérica en el siglo XVII son los europeos, tanto españoles como portugueses, enviados directamente. Al criollo no se le da opción de gobierno. Pues está intentando recuperar esa posición que no tiene. El aborigen, bastante tiene el aborigen con mantenerse sin ser atacado, expatriado o explotado para la minería o para cualquier trabajo colonial. Y el europeo que manda no le preocupa el Quijote porque él manda y si manda aquí está explotando o está haciendo un gobierno prácticamente a sus anchas. Luego, a los que vivían en ese momento en Latinoamérica en el siglo XVII incluido Costa Rica les interesaba el Quijote no. Y si no les interesaba el Quijote es lógico que aquí, acá, no llegase el Quijote para ser leído. Luego, por tanto, lo que en Europa empieza a ser importante como un método de reflexión para Latinoamérica en aquellos momentos no le preocupaba en absoluto. O no le preocupaba o no tenía opciones de poder llegar a esa preocupación. Estamos poniéndonos en el momento, ¿eh? Si seguimos, ¿qué es lo que don Miguel de Cervantes quiere manifestar en el Quijote? Un personaje, el caballero Alonso Quijano, que es el Quijote, culto, hijo de Hidalgo, que ha vivido bien, que sabe leer y escribir, que se ha hartado a leer libros de fantasía y que ha perdido la cabeza de tanta fantasía y de tanta ilusión. El Quijote va a ir por un camino y va a ir siempre pensando en sus locuras, en esas locuras ilusionantes o sueños que no son realidad. Por eso lucha contra los molinos pensando que son Quijotes o por eso le pega a un ganado pensando que son judíos que le están pegando porque le van a atacar. ¿Y quién lleva a su lado? Sancho. El gordito, el rural, el hombre de pueblo, el hombre real, el que tiene los pies puestos en el suelo, el que está viviendo la crisis, el hambre, el que no es culto porque no ha podido aprender a leer y escribir, pero es culto en experiencia porque su abuelo le ha contado muchísimos refranes, la voz popular y contrapone dos elementos dispares, el Quijote con Sancho. Y toda la obra es un diálogo entre los dos personajes. Y lo que pretende la obra es hacer ver a cada uno de nosotros del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del XX, del XXI y de los que vengan, a cada uno de nosotros ¿en qué sitio estás? ¿Estás ilusionado, vives de la fantasía o eres una persona real con los pies en el suelo? ¿A quién va a criticar Miguel de Cervantes con el Quijote? ¿A Alonso Quijano? ¿A los políticos? ¿Poderosos, autoritarios, dictadores, corruptos? ¿A quién va a defender Sancho Panza? A los de la calle, a los viandantes, a los comerciantes, a los artesanos, a los pobres campesinos, a los pobres ganaderos y los van a contrarrestar. Pero Alonso Quijano no es que vaya a defender a los corruptos, sino que los va a poner de ejemplo porque, en definitiva, como hombre idealista va a defender y va a criticar una sociedad de valores que está corrupta, que está con enfermedad, que hay que sanarla y para sanarla tanto un elemento como el otro, tanto don Miguel de Cervantes como autor y sus dos personajes pretenden ponerla en valor. Vamos a decir lo que hay de malo para criticando lo que hay de malo poder intentar conseguir lo bueno y mejorarlo. Por ejemplo, en ese panorama del siglo XIX dice a ver si lo encuentro ahora porque a veces como no quiero leerles todo sino simplemente comentar don Miguel de Cervantes hace una obra y no se sabe si don Miguel de Cervantes crea el Quijote y es esta reflexión que les hago o el Quijote crea o se inventa Miguel de Cervantes estoy haciéndoles que reflexiones hombre lo lógico es que don Miguel de Cervantes que es el real que es el escritor haya creado al Quijote ¿no? pero realmente conforme se va desarrollando la obra todo ha salido de aquí en el mismo momento en el primer momento no Miguel de Cervantes cuando se inventa voy a escribir una obra y voy a buscar un personaje llamado Alonso Quijano ya tiene aquí todas las andanzas que va a llevar a cabo Alonso Quijano no él se inventa un personaje que va a iniciar con una actividad pero que conforme va evolucionando en su propia vida va ampliando con conocimiento ¿eh? y conforme le va contestando Sancho va cambiando su mensaje fíjate que interesante es eso o sea que para Miguel de Cervantes fue una obra viva en su momento porque para él fue viva constantemente mientras estuvo haciéndola recordemos que la primera parte es en el 2005 cuando se cumplió el cuarto centenario 1605 y la segunda parte 1615 tiene 10 años por medio para seguir pensando que escribe y para seguir conociendo la sociedad del momento y llegar al momento actual al momento que él refleja que es el mismo momento que tenemos ahora entonces como mensaje intermedio no final yo diría ¿qué quiere hacer este hombre al exponer una obra para el mundo? quiere criticar los valores perdidos quiere poner en valor lo malo que hay en la sociedad para intentar para intentar reconvertirlo en lo bueno y lo ponen malo o ponen lo malo haciendo una crítica constructiva de cada uno de los valores ¿esa obra puede servir para ahora? claro que sí ¿ahora Miguel de Cervantes puede volver a criticar los valores perdidos? seguro que sí porque se han perdido los valores universales y eternos el respeto la solidaridad la convivencia y la amistad pura o sincera se han perdido ¿a qué se han perdido? ahora es un buen momento de que el Quijote actúe hay que ponerlos en valor sentenciarlos o reflexionar sobre ellos denunciarlos y aplicar medidas de la forma que pueda ser la más real para mejorarlo y ahí deberíamos hacer mucho caso a los refraneros de nuestros abuelos porque casi todos los refranes o casi todas las frases que sentencian y que de alguna forma intentan reflexionar sobre la situación son refranes que intentan mejorar la vida que intentan hacer una denuncia para mejorar la vida socialmente hablando pues ahora es buen momento de aplicar los refranes por eso quien leyó el Quijote en su momento y lo vuelve a leer ahora como que lo tiene vivo como que lo tiene real como que le gusta más porque está viendo que está cantando y denunciando todo lo que en el siglo XVII también se reflejaba bien haciendo una comparativa entre les he querido hablar primeramente del Quijote para que vean como una obra basada en el castellano sirve de interconexión interculturalidad entre espacios diferentes espacios geográficamente hablando en este caso España Europa Costa Rica Latinoamérica ahora voy a intentar hablarles un poco de literatura de literatura enfocada en lo que supuso el siglo XVII y lo que supone sobre todo para España y Costa Rica el siglo XXI o el siglo XX y les leo al ser la estructura cultural iberoamericana la primera que consigue alcanzar la emancipación al calor de un movimiento ilustrado del siglo XVIII en especial de la propagación por tierras americanas de objetivos críticos y renovadores del padre Feijó es cuando se empieza a ver un intento de revitalización literaria de escritores latinoamericanos es decir cuando empieza en Costa Rica a sentirse el peso literario de alguna forma identificado a la sociedad costarricense a partir del siglo XVIII a partir del siglo XIX antes no quienes influyen para que ese movimiento literario de su país empiece en el siglo XIX ilustrados filósofos europeos que llegan acá con ideas que pueden ser aplicadas y reconvertidas por los habitantes de este lugar ilustrados filósofos y hasta el siglo XVIII finales o XIX es que no hay literatura en Costa Rica casi nada casi nada y sin embargo en la España que yo he citado el país casi más antiguo de toda Europa si ha habido mucho movimiento literario porque tiene un pasado histórico desde los siglos dos o tres después de Cristo y cuando allí había una literatura de expansión fuerte en el siglo XVIII acá en Costa Rica no la había y sin embargo hay una revitalización modernista revolucionaria libertaria si cabe a partir del siglo XIX es cuando el modernismo inca raíces en Costa Rica influenciado por ideas literarias que provienen de países límites y leo aquí la renovación del modernismo literario viene determinada por la dualidad entre naturalismo e impresionismo y viene provocada por unos primeros autores donde el cambio o renovación viene precedido de algo romántico que se está necesitado de valorar algo romántico que falta en estos países en aquellos momentos en aquellos momentos no ahora y nos dice destacan escritores como Pedro Bonifacio Palacios con el seudónimo de Almafuerte Gastón Fernando de Liñe Manuel José Otón Salvador Díaz Mirón José Martí Julián Casal en Cuba Gutiérrez Nájera en México José Asunción Silva en Colombia y Rubín Darío en Nicaragua el siglo XIX es el siglo del parangón literario para Latinoamérica es el siglo en el que han conseguido tener la suficiente base para entender una literatura moderna y contemporánea sin haber tenido desgraciadamente base cultural anterior como España tenía tradición literaria como España tenía desde siglos atrás ese es el gran valor que tiene su literatura ese es el gran valor porque mientras España tuvo que recomponer su literatura medieval su literatura del renacimiento su literatura del barroco su literatura del impresionismo aquí solo tuvo que recomponer una literatura nueva que parte del siglo XVIII de los ilustrados a finales prácticamente del XIX con una nueva literatura basada en el modernismo que es la literatura de base para todos ustedes la rica literatura que va a tener estos países latinoamericanos gracias a ese resurgir en el siglo del modernismo y entrando en la literatura de Costa Rica la literatura de Costa Rica tiene antecedentes en la colonia y marcada influencia europea como todo el amplio territorio americano aunque la tardía influencia de la cultura hispana que es lo que yo comentaba por su ubicación geográfica administrativa y la dimensión de su ejemplarismo autóctono hizo de sí un prototipo particular es decir su literatura del siglo XIX como que es muy propia muy identificada con ustedes por supuesto que ha habido influencias europeas para esos primeros literatos pero se ha generado una literatura muy autóctona muy propia de acá esa gente que va a banderar el movimiento modernista se ha formado con los escritores europeos pero van a aplicar una literatura muy autóctona y muy propia y digo por ejemplo durante el periodo colonial poco puede recopilarse de literatura en Costa Rica a finales del XIX ya hay mucha literatura costumbrista anécdotas pintorescas crónicas y poemas sentimentalistas de tendencia romántica por ejemplo los poemas del libro Lira costarricense a finales del XIX de Máximo Fernández ya empieza a tener esa identidad que tiene que tener la literatura pero para que la literatura de Costa Rica tenga esa capacidad de poder ha sido el idioma el que ha sentado las bases de la interculturalidad ha sido el castellano y lo que supone esa tráfico cultural de unos países en este caso europeos a unos países en este caso latinoamericanos y tenemos seis grupos que les voy a leer brevemente para no cansarles literatura costarricense como tal la generación del Olimpo la generación del 900 un periodo que representa el apogeo liberal y oligárquico donde destacan Jesús Jiménez Oreamuno con su cuadro de costumbres Pío Vázquez con la Torcaz o Genaro Cardona con el Primo una segunda generación del repertorio americano 1920 gracias a la revista repertorio americano no sé si alguno lo ha leído García Monge El Moto o Celedón Segreda o Carmen Lira una generación en los años 30 al caer el modelo liberal viene un nuevo modelo provocado por la situación política del país con una conciencia social donde está Julio Marchena con Vuelo Supremo Rafael Cardona Villalobos Sotela la narrativa con Moisés Vicenzi y la psicología del líder o Alfredo Castro con Aguas Negras una cuarta generación de los 40 llamada de vanguardia donde aparecen las garantías sociales de Manuel Mora e influyen e influyen en la literatura del momento y aparece la novela social de Herrera García con Juan Varela de Luis Fallas con Mamita Yunay o Joaquín Gutiérrez con Cocorí o Puerto Limón ¿veis como influye la política? el momento de las garantías sociales genera una literatura de denuncia social y de necesidad de asentar el sentimiento llegaríamos a la generación urbana entre el 60 y el 80 ahí aparece un círculo de poetas costarricenses ya se ha llevado a cabo esa revolución y ya hay una necesidad de expander nuestra identidad y eso lo hace en la poesía la poesía es la voz del sentimiento la poesía sale de dentro y lo que intenta es desnudar al personaje bien poetas costarricenses Jorge de Bravo ¿qué voy a decir de Jorge de Bravo? Laureano Albán Marco Aguilar Julieta Doble o a mí que me gusta mucho José Escalante con los Molinos de Dios por ejemplo o León Sánchez con la Isla de Hombres Solos de la primera generación que les he comentado a esta hay un cambio tremendo no digo en calidad literaria sino en profundidad de la obra en lo que pretenden denunciar ahí está el valor de la reflexión por eso quiero yo hablar del Quijote y por eso quiero yo hablar de por qué una reflexión como la que emula el Quijote sirva para el acontecer social literariamente hablando y políticamente hablando llegaríamos a la generación urbana perdón llegaríamos a la generación del desencanto a partir del año 80 última generación de la que yo he tratado y que se puede alargar hasta hoy mismo la situación política es duramente criticada y conlleva desmoralización cultural por eso aparece Durán, Ayanegui o Ulloa Arguello en los años 80 creo que algunos lo conocen porque están asintiendo son fieles representantes de este periodo que luchan por recuperar el tiempo perdido la razón de la sin razón el equilibrio social que bonito o sea que lo que quiero al final de mi disertación es que valoremos el valor del Quijote por lo que he supuesto a nivel mundial en ese reflejo social de valores y lo que valoremos también esa interculturalidad marcada por la literatura por eso voy a leerles mi síntesis final ahora es buen momento para releer el Quijote desde otra óptica ahora yo les pido que si tienen ocasión lean el Quijote y dirán ese tocho no, lean un capítulo no tienen por qué leer todo el Quijote el Quijote permite leerlo por capítulos separados porque cada capítulo refleja una situación moral y cada capítulo les va a ayudar a conocer qué es lo que pretende denunciar porque Alonso Quijano se crea su mundo para a partir de ahí leer ese mundo fíjate él se crea su mundo para leer ese mundo el mismo mundo que tenemos que leernos nosotros ahora que nos interesa leerlo a nosotros nuestro mundo aquí se podría aplicar con toda su rigidez en realidad nadie lee nadie escribe o vive en el vacío nadie lee en el vacío ni escribe en el vacío lo hemos visto en la evolución literaria costarricense las generaciones van en función de algo que ha pasado no en el vacío y podríamos entender esto con eso de la división kantiana entre teoría y práctica porque la literatura es una forma ideológica de vida similar a cualquier otra es una práctica o una acción en sí misma ese es el valor de la literatura gracias a la literatura podemos cambiar el mundo es que podemos cambiar el mundo porque las ideas son las que cambian el mundo no cambia el mundo la economía no cambia el mundo ayuda a cambiar el mundo muchas veces para mal son las ideas y las ideas te la aporta la literatura ese es el gran valor a donde yo quiero llegar y a raíz de ahí y a raíz de ahí a través de esa imagen con que Cervantes construyó su Don Quijote resulta curioso comprobar como cualquier escritor cualquier novelista ha seguido siempre el mismo procedimiento que ha hecho cualquier escritor los de ahora ha pretendido crear su mundo a partir de su propia concepción del mundo ha hecho lo mismo los mismos de ahora en consecuencia ¿se puede seguir concibiendo a Don Quijote como lo ideal o lo trascendental? pregunto ¿y a Sancho como lo mundano o empírico? y yo contesto sí ahora mismo sí en Costa Rica sí en España sí en Francia sí y pregunto ¿son como las dos mitades del alma humana? ¿son como las dos mitades de nuestra alma? y respondo sí nosotros soñamos cosas que nos gustaría y tenemos la realidad luego que no es lo que hemos soñado eso son los dos mundos ¿pero podemos cambiar algo de lo que soñamos? a lo mejor sí pero hay que plantearlo a ver si podemos cambiarlo o no dejarnos llevar como lo he soñado no me esfuerzo ahí está ahí está el mal de la sociedad que nos dejamos llevar a Borges a Borges esa hipótesis le parecía monstruosa para mí Borges es un ejemplo literariamente hablando y quisiera acabar y acabo aunque vamos a ver unas imágenes rápidas con entrecruzar poemas de allá con poemas de acá para ejemplarizar esa unión entre mundos sociedades conceptos realidades gracias al castellano a su esencia a su mensaje y a su valor esta lengua que nos une esta gran lengua que nos une vaya pues para todos esta pequeña muestra con mi conferencia como pequeño homenaje de ese gran valor pero no quiero irme sin antes leerles dos poemas en principio uno que hubiera dado comienzo a cuando yo se me plantea venir acá y valoro lo que es Costa Rica y le doy mi forma poética Costa Rica tú tienes la luz que no tiene nadie una luz especial que no sé quién te envía ni sé de dónde viene pero que te empapa de olor color música y belleza Costa Rica donde las aves del mundo te golpean la cara cuando en tus ojos se derrama la caricia del cielo y se rinde el brillo de las flores y el fulgor de los astros creyendo que acá el tiempo nunca camina sino que duerme Costa Rica oh Costa Rica que hermosa realidad que dulce vínculo me despertó el sueño y me sentí dueño y señor de la naturaleza que me rodeaba y hoy y ayer creí en ti y luego quisiera finalizar antes de pasar al video con otro pequeño poema primeramente un amigo mío me hablaba del mar en su poema porque de reinas y me leía un fragmento y me decía yo soy el mar y vengo para mojar tu frente con la espuma más pura con la brisa más alta convocándote al gozo de los días más felices porque la vida extiende ante tus pies su alfombra y al recibirte enciende sus fantásticas luces eso me decía él pero yo ahora digo yo soy el lince que atisba morada y en cada lance escucha el rubor de tu mirada pues no en vano hay luz hay vida y hay besada escúchame Costa Rica y esto lo digo ahora ya después de ocho días escúchame Costa Rica no digas que el corazón da vueltas como un pájaro loco que ha olvidado la rama donde puso su nido y también su alma yo sueño tal cual me deja la lontananza y creo en tu susurro de país hermano pues no en vano el lazo que une siempre es cercano y hace de tu corazón mi credo ufano Castilla Garcimuñoz Castillo Castellano Costa Rica Cartago Monteverde selva y playa todo soñado muchas gracias pues simplemente no tenía pensado visualizar porque la conferencia era simplemente leída o comentada pero bueno para que me conozcan un poquito más y el trabajo que he pretendido hacer contrastemos la situación que yo he buscado he traído unas que siempre es muy agradable ver imágenes porque esto no carga entonces aquí está colócamelo porfa ponmelo ya perdón es que no lo veo yo aquí es que no lo veo yo aquí entonces tengo que estar girado pero bueno no me importa no me importa no me importa bien bueno lo que ustedes están viendo lo veo yo es sobre todo para los directores de centros y personal de de administración y los que están en cada centro asociado en este caso en cada centro universitario de Costa Rica ese es mi humilde centro de Cuenca lo pongo porque uno se siente orgulloso de estar en la universidad más universal que es la UNED porque hay otra UNED en Costa Rica y porque hay una UNED en todo el mundo esa universidad que intenta cumplir unos objetivos tan loables tan loables sobre aquellas personas cuya casuística tan personal les impide estudiar en una universidad tradicional familia trabajo distancia geográfica y esa gente va a la UNED eso es eso es lo más loable que tiene esta universidad que ayudamos a esas personas que en su ilusión está poder llegar a conseguir una formación y que por su vida o por sus circunstancias no han podido hacerlo y es el momento de hacerlo por lo tanto ahí vaya un poco el homenaje a la UNED y a todos los que aquí estáis por supuesto ese es mi centro que como ven tiene una estructura colonial curiosamente es un edificio de corte colonial no sé por qué porque Cuenca es una ciudad histórica patrimonio de la humanidad pero que los edificios coloniales no existen pero bueno la España que yo quería iniciar con ustedes ha sido la de el imperialismo de Carlos I este rey que intenta tener un imperio el más grande que jamás se ha conocido los territorios que hereda Carlos I son esos que hayan y lo voy a hacer un poquito deprisa porque no quiero tampoco entretenerles mucho para que haya un coloquio como ven tienen cantidad de espacios y los podemos ver aquí todo eso es del imperio de Carlos I capital España dominio de toda esa parte del mundo teniendo en cuenta que Asia no se conocía que el imperio chino en ese momento empieza a conocerse que la India y la zona de Indochina no se conocía que África interiormente no se conocía o sea que prácticamente lo que se conocía casi todo lo controlaba ese emperador su hijo Felipe II otro gran emperador aunque fuese un monarca universal hereda todo lo de su padre además de Portugal y todo lo que tiene Portugal por casarse con una portuguesa o sea más grande todavía que su padre momento difícil porque es el imperio con los pies de barro dominan tanta parte del mundo hegemónicamente y el dinero se lo están gastando en guerras y cuando llega el momento importante para que la sociedad pueda sobrevivir se hunde el país esto es propio de los emperadores de los dominantes mapa de las posesiones que tenía Felipe II como coge la herencia de Portugal miren todo lo que tiene de África y miren todo lo que le faltaba por tener de América increíble guerras imperiales muchas aquí está la batalla de Lepanto o la armada invencible los soldados mercenarios que no llevaban la bandera como enseña de corazón sino que cobraban un dinero para luchar por quien le pagase cuando la política es tremendamente un desastre cuando la crisis es apabullante en España y todo lo que supone el país y las colonias viene el siglo de oro español socialmente nobleza y clero en el poder campesinos y artesanos pagando impuestos y los reyes autoritarios económicamente llegaba mucha plata y oro de América pero se gastaba el 80% para las guerras europeas economía de la lana ganadera y las alfombras casi nada quedaba en el país para la gente pobre no para la gente pobre para la gente española para el 80% de los españoles un siglo de lujo en el que se construyen edificios preciosos el escorial por ejemplo un siglo donde la preponderancia de la nobleza y de las cortes era tremenda lujo vestidos fiestas banquetes nobleza pobreza mucha pobreza guerras muchas guerras religiosidad mucha religiosidad la defensa del pobre está en la religión pícaros muchos pícaros en una situación de pobreza los pícaros están en su mundo es cuando ellos más pueden engañar para sobrevivir el ingenio Miguel de Cervantes un hombre del mundo de aquella sociedad con los problemas más mundanos fíjese que problemas tan mundanos en su casa solo tenía mujeres todas sus hermanas su sobrina la criada y la hija que tuvo de una relación extramatrimonial le llamaban las cervantas parece ser que se dedicaban a otros menesteres según decían hombres salían y entraban decía la pequeña sobrina que tenía casi todas las noches un hombre del mundo un hombre del mundo y de la sociedad que vivió Castilla-La Mancha lugar del Quijote porque nace en La Mancha porque aparece en La Mancha porque La Mancha está en el centro de España y en ese centro de España es donde la pobreza es más fuerte porque el litoral da riqueza y las zonas de alguna manera más afortunadas estaban en otros dispares sitios y no en el centro donde la meseta es más llana más dura en clima y en vegetación ahí pone a su Quijote en el sitio más pobre donde se va a encontrar los problemas más normales de la situación del país ahí está Cuenca como ven cinco provincias conforman la región de Castilla-La Mancha estas Castilla-La Mancha una región que les invito a ir para conocer una tierra de castillos y molinos castillos poder el poder de quién de los nobles molinos la pobreza de quién de los campesinos eso es lo que refleja al Quijote poder pobreza el poder en la nobleza y el clero la pobreza en los campesinos castillos algunos de los castillos de Castilla-La Mancha dominios de poder de la nobleza castillos muy bonitos algunos de ellos molinos la pobreza la necesidad la agricultura el cereal molinos molinos de Cuenca de Ciudad Real de Consuégara Don Quijote en una figura de humor Don Quijote infantil para que los niños sepan captar el mensaje quijotesco mi ciudad las casas colgadas la que algunos ya conocen y que seguramente vuelvan la Catedral de Cuenca el centro neurálgico de una ciudad medieval que sigue siendo el centro neurálgico de una ciudad del siglo XXI ahí se encuentra el cruce de culturas el único problema que lo domina el clero pero permite que la sociedad pueda disfrutar el centro en invierno allí nos nieva que suerte tienen que aquí no el Quijote en una ilustración de Gustavo Doré el Quijote en su mundo con los molinos Miguel de Cervantes en este caso con los molinos una puesta de sol no tan bonita como la de Monteverde que aún no he visto pero que sé que es así pero bueno la mancha el sol hiriente de la mancha el sol que volvió loco la cabeza de Don Quijote esto ya no es bien en definitiva con estas imágenes lo que he pretendido ha sido visualizarles un poquito ese entorno de mi conferencia y ahora darle el uso de la palabra porque está acompañándome a que ella opine o diga lo que considera e inicie o dé uso a que ustedes puedan participar creo que que tenemos un tiempo ¿verdad? bien pues nada tienes el uso de la palabra gracias muchas gracias Don Miguel buenas tardes a todos un placer compartir con ustedes pues a mí me va a tocar algo muy bonito y justamente es tratar de motivar a ustedes a participar y compartir sus ideas sus pensamientos con respecto a lo que Don Miguel nos ha compartido el día de hoy principalmente solo quisiera recordar y resaltar algunos aspectos que Don Miguel mencionó la literatura es el medio universal para comunicarnos para conocernos es la forma en como hemos roto las fronteras se han roto las barreras ha trascendido hasta el poder mismo los diferentes grupos sociales políticos culturales han logrado expresar sus ideas sus pensamientos a través de la literatura la literatura tiene un poder increíble y en ese sentido no importa si estamos hablando de sentimientos de política de cultura lo importante es lo que esto significa en este momento en que los medios de comunicación masivos la globalización misma es tan fuerte el poder que tiene la comunicación es un elemento una herramienta importantísima que podríamos utilizar como medio para dar a conocer la literatura para dar a conocer las voces de poetas las voces de políticos lo que es la novela literaria es una gran oportunidad pero el problema es que por sí mismos los jóvenes o incluso los adultos no están buscando la literatura no están leyendo tanto como quizás quisiéramos la literatura es una forma de reflexionar de cuestionar es una forma de generar cambio y la gran pregunta o una de las posibles preguntas es que papel podemos tener cada uno de nosotros y nosotras para motivar a los niños a los jóvenes a que aprendan a amar la literatura que aprendan a amar el leer en este contexto donde hay tantas competencias ¿verdad? tantas distracciones con todo lo que son las redes sociales y los medios de comunicación masivos entonces en realidad un aspecto muy importante que hoy quisiera que reflexionemos que compartamos a partir de lo que don Miguel ha expuesto es cuál es nuestro compromiso personal y social para tratar de generar ese cambio que como sociedad y como cultura necesitamos muchas veces nos quejamos nos preocupamos con fundamento por supuesto sobre la crisis de valores ¿verdad? decimos hay una crisis de valores hay una pérdida de valores estamos en un contexto donde definitivamente el Quijote puede representar esas voces que quisiéramos ¿verdad? sacar adelante como la denuncia a la corrupción la denuncia por los abusos a nivel político pero también por la situación social que se vive entonces si la literatura ha logrado trascender las fronteras y nos ha conectado con Europa y con otros países de otros continentes ¿cómo podemos hacer para motivar en la juventud y en nosotros los adultos ese deseo esa pasión por leer por conocer de autores costarricenses latinoamericanos y del resto del mundo y no solamente estar enfocados en lo que es la televisión o solamente ver teléfono entonces número uno quisiera que retomáramos este mensaje que don Miguel nos ha traído y que podamos compartir escuchar sus opiniones de qué tan actual está el Quijote de la Mancha y lejos de ir solamente a analizar la parte literaria como tal sino el mensaje que hay de trasfondo como decía don Miguel ¿qué podemos hacer nosotros para poder utilizar la literatura como un medio de cambio como medio de cuestionamiento de construir una mejor sociedad una mejor comunidad como Monteverde como él decía es conocimiento y el conocimiento nos da poder poder de transformación de cambiar las condiciones negativas que existen actualmente para transformarlos en algo positivo y es una responsabilidad que todos tenemos que tener entonces quisiera escuchar de parte de ustedes qué podemos hacer nosotros para motivar este tipo de lectura y sé que nos acompañan acá compañeras que han estado promoviendo la asociación de la biblioteca pública entonces sería un momento muy interesante y de gran potencial también poder a partir de un espacio como una biblioteca pública motivar perdón a la lectura y motivar a ese tipo de reflexiones además también nos acompaña Patricia Jiménez que es además de muchas facetas que tiene Patricia es toda buena poeta entonces también si Patricia quisiera compartir sus palabras sus pensamientos sería muy muy bonito realmente y recordar no importa qué tipo de escritura tenemos si es la novela literaria histórica o de política o de corte social lo que escribimos o lo que leemos si es poesía hay todo un mensaje hay un gran poder de transformación a partir de cada uno de estos géneros entonces les doy la palabra a ustedes para que compartan sus ideas sus pensamientos sugerencias así que veo a Carlos sin duda el Quijote como dijo usted Dostoyevsky lo calificaba como la obra más triste que se ha escrito pero resulta también que es la más divertida al mismo tiempo yo creo y entonces para tomar la pregunta de Jenny yo creo que se puede animar la lectura siempre que lo convirtamos en un acto lúdico para la biblioteca pública o para los que somos maestros el Quijote debe ser fuente de creatividad de crear ese espacio lúdico de juego que es una invitación una de las tantas invitaciones que contiene el libro que nos hace el libro sí todo lo que se dijo aquí pero para mí sobre todo es un libro que canta a la unión de los diversos a la unión de los diferentes nada más diferente que el Quijote y Sancho y en un tiempo como el que vivimos donde hay separaciones separaciones por la diversidad más bien esa diversidad debe servir para como en el Quijote para un diálogo pero también en el espacio lúdico para un juego Doña Patricia Sobre todo con la referencia que hace Jenny pero para don Miguel porque si bien es cierto el Quijote es divertido muchas veces y dentro de esa diversión nos permite reflexionar lo cierto es que yo por lo menos si considero que nosotros en el siglo XIV en el siglo XV teníamos una cultura y un lenguaje tal vez no teníamos la herramienta de la literatura escrita sino lo que había era oral y por lo menos en algunos de los encuentros que hemos tenido con poetas de otras latitudes recuerdo en este momento es a Bob Holman que hace mucha referencia y a Gabriel Rosenstock también de Irlanda al mantener la oralidad para que no se nos pierda precisamente en este mundo globalizado lo que es el impacto precisamente de eso de la globalización que nos estamos homogenizando a tal grado que muchas veces como lo dice Rosenstock muy bien ya no sabemos a dónde pertenecemos usted hacía referencia a la identidad cultural que estamos recibiendo a partir de España y es cierto yo por lo menos esto no puedo negar mi ascendente español mi abuela catalana y toda la magnífica enseñanza que nos dejó el aprender el idioma de español pero tampoco puedo negar que del otro lado tengo una abuela una tátara tátara abuela materna perdón paterna que era indígena y que se llamaba Jesús no se llamaba María no sé no ella se llamaba Jesús interesantemente entonces yo con la pregunta que hace el Lenny o la Jenny la reflexión quisiera saber cómo utilizamos el lenguaje moderno para enamorar de nuevo a nuestra gente a la comunicación a la literatura en otros medios porque bueno no sé en qué papel escribía Cervantes por lo menos nosotros conocemos aquí algunas abuelas que escribían en papel de banano porque era lo único que había disponible en su momento y así escribieron sus primeros poemas en estos momentos yo por lo menos como ambientalista inclusive me niego a escribir demasiado en papel para que no haya más árboles en el bosque de las amazonas desapareciendo entonces cómo retomamos ese asunto de la escritura en otros medios y con otro lenguaje inclusive porque aún si bien es cierto que estamos hablando español ahorita dentro del español por ejemplo dentro de mis poemas están apareciendo el facebookero el googlear el chatear que ya ni se sabe qué idioma es bien bueno allí no ha sido pregunta ha sido un comentario una reflexión estoy de acuerdo el quijote es una obra que tiene todos los reúne todos los valores es una obra divertida es una obra seria es una obra divertida pero porque la diversión es parte real de la vida y seguramente con un ejemplo de humor entendemos un trasfondo serio hoy nosotros hemos contado chistes mis compañeros y yo anoche contábamos chistes esos chistes que contamos tienen un trasfondo de seriedad estamos criticando o denunciando algo con un chiste es una obra divertida claro que es divertida y esa es una parte importante de que esté viva porque la diversión que él refleja allí es la misma diversión que podemos ver aquí respecto a sus preguntas bueno quería también decir que no lo he dicho al principio que esto se está transmitiendo por onda a UNED a todos los centros de Costa Rica es decir que lo que está hablando aquí nuestro compañero Arturo lo está llevando a cabo en esa transmisión que es interesantísimo saberlo bien respecto a lo que dice sí primero para mí ha sido una noticia extraordinaria que dijeran que hay una comisión o que hay un grupo de gente que está trabajando por conseguir una biblioteca acá es que lo más importante de un pueblo es la biblioteca perdonen que yo lo diga así más importante la biblioteca que un centro que un centro educativo porque solamente con una biblioteca que hubiese ya vendría la formación dentro de la biblioteca la biblioteca estar envuelta en libros bien enhorabuena por esa labor y ojalá se lo consigan lo antes posible y a ver si los políticos se dan cuenta que la cantidad de dinero que reciben de este sitio turístico revierta en cultura no revierta en otras cosas menos importantes de lo que pregunta por supuesto en mi cabeza no puede caber otra cosa que decir yo he sido profesor de historia de América en mi universidad 15 años y la parte más importante que me gustaba era la América precolombina con eso le digo bastante el tema aborigen es para mí fundamental la antropología que hace creer y formarse a los pueblos en este caso a los pueblos de acá es fundamental entonces claro que había un lenguaje hemos hablado de literatura no de lenguaje la literatura es ese lenguaje aplicado a claro que hay un lenguaje y anterior al lenguaje escrito hay un lenguaje de signos y hay un lenguaje de comunicación que tiene su gran valor y que eso genera socialmente pues un medio para relacionarse y sentir el progreso suyo claro que hay un lenguaje indígena que no ha podido trasladarse a lo que es una literatura indígena desgraciadamente que sería riquísima sería riquísima hay una literatura que empieza desde el momento en que desgraciadamente es el papel el medio de interconexión y es ese momento del siglo XV en el siglo XVI aunque empiece el papel antes cuando eso es lo que trae consigo y luego la pregunta es difícil es difícil no estamos teniendo aciertos la sociedad ni políticos ni profesores ni padres ni padres ni elementos sociales para buscar las estrategias adecuadas que mejoren esta sociedad que denunciamos para que los jóvenes que son los menos culpables puedan encontrar esos valores que tanto criticamos que se están perdiendo somos nosotros los culpables ellos no los jóvenes no y como se lo tenemos que dar si realmente es verdad que el papel no debemos de utilizar para en ese medio ambiente que hay que respetar ahora es el papel reciclado el que se puede utilizar y de hecho se está utilizando en gran parte hay que llegar al lenguaje tecnológico que es el que ellos tienen y exigirles que dentro de ese lenguaje tecnológico marcar estrategias que permitan que no lo despirtúen el lenguaje es que ahora en ese constante whatsapp chateo o chateo tienen su propio argot y para que el papá no descubra lo que yo le estoy diciendo a fulanita utilizo mi sistema pero no solo eso acorto la palabra y ya he creado una palabra nueva para mí que rompe el lenguaje oficial pues eso hay que tomar medidas y como pues es muy difícil yo no soy el más experto pero yo creo que hay que sentarse las gentes que tienen capacidad y poder en ese sentido es decir los que tienen influencia en cómo en el lenguaje informático o lenguaje tecnológico podemos aplicar que seguro que sí puesto que las redes sociales son tremendamente favorables para muchas cosas pero tremendamente dañinas para otras pues vamos a buscar también que sean lo menos dañinas y que encontremos la fórmula para que el lenguaje el niño acceda a eso y yo siempre he dicho hay que leer hay que obligarle a leer pero leer tebeos yo aprendí a leer leyendo tebeos tebeos de historietas del Alcázar Roberto Alcázar y Pedrino del Caballero del Guerrero Antifaz o yo qué sé o de Popeye pero yo leía leía, leía, leía leía y leía cuentos ahora es que no leen ni cuentos ahora es que no leen pero eso es un problema de todos nosotros hay que obligarle aunque no les guste hay que obligarle porque ahí es la base la lectura y con la lectura y luego hay otro problema que esa lectura hay que comprenderla y ahora viene un ataque a la universidad yo soy miembro de la universidad por lo menos en España no formamos adecuadamente a los universitarios pero es que no formamos adecuadamente a los alumnos de bachillerato ni a los de enseñanza secundaria aquí hay profesores y seguro que alguno de ellos me da la razón mis alumnos de historia medieval no entienden lo que están leyendo no saben sintetizar es decir no saben extraer lo más importante de un tema para que luego lo apliquen en el examen no saben no les hemos enseñado a sintetizar a extraer la idea principal eso es un problema de la enseñanza bueno pues en esa línea en esa línea es decir primero que lean que lean que lean que lean y en segundo lugar que se trabaje que se trabaje sobre la lectura que se trabaje sobre la lectura analfabetos son los que no saben leer analfabetos totales pero y la cantidad de analfabetos funcionales que hay todo el mundo sabe cuáles son los que saben leer y escribir y no entienden un escrito de la municipalidad un escrito de los tributos y tienes que decir que me dicen esta carta no sé lo que dice ese es el analfabeto funcional esos problemas de la sociedad luego mucha tarea tenemos pero lo primero y principal es que haya una biblioteca a partir de ahí se mejoraron muchas cosas no sé si le he contestado creo que sí pues muchas gracias alguien más que quiera alguien más que quiera hablar de Sikir buenas tardes doctor muchas gracias por la conferencia ha estado bastante bastante buena usted ya lo dijo el Quijote es la obra más universal verdad y 400 años después sigue siendo moderna sigue siendo actual la España que se encontraba Miguel de Cervantes en siglo XVI XVII cuando escribió Quijote a veces es muy cercana o es muy cercano a lo que estamos pasando digamos por lo menos en Costa Rica y me imagino que en otros lugares del mundo por lo que me parece que es rescatable eso que sigue siendo sigue vigente y tal vez me alejo un poquito de la pregunta con la que doña Jenny nos invitaba a participar pero quisiera comentar para todos que ya se lo comenté antes lo del tema este con el motivo de la venida de don Miguel y una conferencia que se lo llamamos el viernes que se llamaba el Quijote como intercambio de valores y la modernidad de su mensaje era el tema que tocábamos me di a la tarea de empezar a leer un librito de un señor que se llama Alí Víquez que se llama El coraje de leer cuatro ensayos quijotescos y una de las cosas que don Alí propone en uno de sus ensayos el primero que aparece en el libro es lo que él llama un ideal poético y va de acuerdo con lo que usted decía que el Quijote es idealista ¿verdad? entonces ese ideal poético don Alí lo propone como una como una justificación o una manera de si digamos justificación para o argumento para cuando las cosas no salen bien porque yo estoy aunque yo estoy buscando digamos una justicia social ¿verdad? a toda costa y cuando las cosas no me salen bien son unas fuerzas oscuras que no me lo permiten y entonces algo está conspirando contra mí el universo probablemente ¿verdad? y no me deja aunque yo estoy en esta lucha tenaz de hacer el bien no me lo permite hacerlo ¿verdad? y me sale mal entonces liberé a los a los a los esclavos esos que llevaban a las a las galeras ¿verdad? y terminaron dándome de piedras y de palos y bueno fue una fuerza oscura que no no me lo permitió y ese ese concepto me parece muy valioso para nosotros todavía porque aunque ese argumento como dice Don Alí no se sostiene en sí mismo lo sostiene a uno ¿verdad? y entonces hoy trabajamos por muchas cosas estudiamos pero perdimos un curso pero fue porque el profesor era muy malo bueno no importa lo vuelvo a llevar tal vez otro profesor mejor me toque y si voy a pasar el curso ya lo conspiró contra mí aunque yo estoy tratando de superarme lo conspiró contra mí y tal vez en el otro si lo paso y me levanto me saco el polvo como decía el Quijote y continúo eso es un valor muy importante entonces aunque no es cierto que era el profesor muy malo fue que yo no estudié lo suficiente o fue que no tengo la capacidad en ese momento para ganar el curso pues me alienta por lo menos y me da ese sentido de fuerza para continuar entonces quería rescatar como ese punto ¿verdad? de ese valor tan importante que nos transmite el Quijote y que es parte de toda la culturalización que tenemos ¿verdad? con la literatura y es parte de la interculturalidad que nos conecta entre esos dos mundos que es el tema que nos convoca el día de hoy muchas gracias no sé si hay alguien más yo me gustaría a lo mejor le comprometo pero como he venido aquí aunque yo comprometa como me voy a ir luego no no me va a pegar doña Patricia un poema suyo me gustaría escucharle es posible he estado intentando leer entre múltiples tareas porque algo que he descubierto últimamente es que a menudo sobre todo en el mundo femenino pasamos metidas entre la cocina la lavada la limpiada ir a clases ir a trabajar cuidar a los niños y comenzamos el día tal vez muy temprano lo terminamos muy tarde y no quedó mucho tiempo para crear yo tengo una bendición ya soy abuela entonces ya no tengo que pasarme todo ese montón de horas haciendo esas cosas y por esta nueva etapa escribí esto un poco inspirada en una lectura de María Zambrano y voy a leer un pedacito en la voz de María Zambrano ella dice hablamos porque algo nos apremia y el apremio llega de afuera de una trampa en que las circunstancias pretende casarnos y la palabra nos libra de ella por la palabra nos hacemos libres libres del momento de la circunstancia premiante e instantánea pero la palabra no nos recoge ni por tanto nos crea y por el contrario el mucho uso de ella produce siempre una disgregación vencemos por la palabra al momento y luego somos vencidos por él por la asociación de ellos que van llevándose nuestro ataque sin dejarnos responder es una continua victoria que al fin se transmuta en derrota sobre eso escribí lo siguiente hoy me pidieron escribir de nuevo de forma anónima de forma íntima y la verdad eso de ser anónimo me cuesta mucho porque si por la palabra quiero ser libre una de mil veces de las múltiples caídas como voy a demostrar que no fui yo la victoriosa detorrada derrotada en esta cotidianeidad de niños rubios y morenos chayotes y ositos de peluche enredados entre las carnes de los años y los pelos de las sombras ya soy abuela ya no lavo platos religiosamente sigo deseando la piel ajena entre baños nocturnos de sueños ignorados es una nueva era un nuevo reto levantarse cada mañana para la batalla personal del movimiento mientras los facebookeros se debaten entre si soltar o no mil reos malditos si los medios de comunicación masiva son culpables de los femicidios si las mujeres valen por ser brujas o barbies las abuelas tenemos un duelo diario con articulaciones de las palabras las ideas los huesos las caderas las rótulas de un robot plástico y las dudas sobre el mañana ideal vendido por las agencias de vuelo donde podríamos estar con el gigoló de moda en la albel de Carcún en vez de planear como los dragones en el infinito del universo las abuelas tenemos tareas también tenemos miedos muy ocultos bajo cientos de calabozos esperamos lograr el escape muchas gracias pasamos con doña Janel y después con doña Joyce después de una poesía tan bonita es que me da vergüenza hasta hablar pero bueno yo solamente quería decir eso un poquito sobre lo de la biblioteca pública que la biblioteca pública es un esfuerzo totalmente voluntario de este pueblo y no va a poder existir ni va a poder funcionar como debería si no tenemos toda la ayuda de todos ustedes solo lo importante de este biblioteca esta cosa que estamos intentando hacer entre varios y ha habido mucha gente que ha ayudado hasta ahora pero tienen que llegar los niños tienen que llegar ustedes tiene que llegar todo el mundo si eso va a funcionar y además de eso sabemos que un gran porcentaje de los libros que tenemos ya en esa biblioteca pública nos los han donado a nuestra ciudad hermana en los Estados Unidos la cosa allí es que hay hay una limitación de los libros que ellos pueden darnos y donarnos ¿verdad? quizás podíamos buscar a otra ciudad hermana como quizás podía ser incluso cuenca quien sabe una ciudad de las más bonitas de España yo la conozco es preciosa allí en una montaña nosotros aquí en esta montaña quien sabe a lo mejor podíamos tener otra ciudad hermana que nos podía dar un poco más de esa gran literatura de que estamos hablando hoy que nos podía ayudar a fomentar la manera y el acceso a los jóvenes y a todos los demás del pueblo a esa literatura tanto de España como de Latinoamérica muchas gracias buenas tardes mi nombre es Joyce Estupinian y represento el centro universitario de Cañas quisiera comentarles nada más acerca de algunas actividades que hemos desarrollado en nuestro centro universitario en relación a la literatura nosotros desarrollamos conversatorios que ha sido una experiencia muy importante ¿verdad? para promover lo que es la lectura conscientes que tenemos esa carencia ¿verdad? actualmente entonces hemos desarrollado ese tipo de actividades en donde los bueno con autores de nuestra editorial ellos se presentan en nuestro centro universitario y también hemos desarrollado este tipo de actividades en algunas instituciones educativas de primaria y de secundaria y han sido todas exitosas entonces escuchando ¿verdad? la experiencia lo que nos cuenta don Miguel me siento más motivada a que sigamos promoviendo este tipo de actividades porque definitivamente la educación para la tenemos que promover ¿verdad? la educación entonces muchas gracias muchas gracias doña Joyce ¿alguna otra persona tiene el gusto de participar? ¿verdad? buenas tardes muchas gracias muy complacido del análisis que ha hecho yo lo leí en el colegio me costó pero todavía uno tiene el recuerdo y se transporta el autor hace que se transporte a esos momentos lo hace imaginar las situaciones que pasaba al Quijote en ese momento y también con la pregunta que hacía Jenny a veces los medios de comunicación las redes sociales nos hacen nos dan la libertad que a veces no podían tener en ese contexto en ese momento quienes decían expresarse y en el caso de Miguel lo expresaba mediante la literatura mediante el conocimiento mediante la cultura pero a veces uno se mete también en muchos yo paso ahí viendo mucho comentario y noticias en el Facebook y a veces cansa mucho porque nos metemos en la generalidad en la pasión de las generalidades leemos ni siquiera leemos solamente de ojo vemos los títulos de una noticia de un comentario y nos dejamos llevar por las pasiones sin ver realmente el contenido de esa información que se nos está queriendo transmitir y también a veces me preocupo un poco porque eso nos hace también tenemos tanta libertad en las redes sociales de expresar pero no lo expresamos con inteligencia o no lo expresamos con con un sentido común entonces también la misma red social nos hace perder muchos valores comentarios muy grotescos a veces de que la misma red social nos protege al autor en esa perspectiva y muy pocos comentarios inteligentes o muy pocos comentarios con fundamento y también siento que parte de eso es porque nos hemos vuelto perezosos para leer y entender lo que dice esa lectura y entonces lo repito nos hemos estado yendo por el tema de redes sociales a la generalidad yo soy de lectura muy poca pero la que realmente me gusta la logro la logro disfrutar cuando el autor me me transmite a mí ese escenario que quiere que me imagine y en ese caso bueno el Quijote como le digo todavía me sigue dando vueltas en la cabeza muchas imágenes que a muchos tal vez ya se nos han quedado grabadas voy a seguirle el consejo de leer algún capítulo porque uno lo lee en el colegio y ya luego va con el tiempo teniendo más conocimiento y empapándose un poco más salir de la burbuja de la universidad o salir de la burbuja del colegio tal vez uno la encuentre habrá un poco más sentido y relación con lo que es el ahora en la parte de vivencia en la parte laboral y no felicitar al lunes muchas gracias es una muchas gracias por sus aportes y su charla excelente yo lo que tengo más que todo es una pregunta es que me he hecho por años y años y Carlos que fue mi compañero de enseñanza por muchos años siempre le he hecho esta pregunta y le he pedido encarecidamente más ilustración con el Quijote mi experiencia leyendo el Quijote como estudiante fue traumática y yo no sé cuántos han tenido esa experiencia pero la mía fue traumática fue como como tragar un un purgante y con el paso de los años en alguna época de mi vida fui educadora muchos años me tocó en cierta época de de mi transcurso de experiencia como profesora enseñar en los grados de secundaria donde se leía el Quijote cuando yo vi que tenía que este darle a eso el grupo de secundaria y leer con ellos el Quijote me llené de pánico porque yo dije ¿cómo voy a transmitir que voy a transmitir a estos estudiantes si lo mi experiencia fue horrible y fue tanto mi pánico que por dicha el director en ese momento de la escuela era un amante del Quijote fascinado con el Quijote y le dije por favor te agradecería en el alma que me ayudaras con esto y que lo dieras y yo me voy a sentar como una como una estudiante más a escucharte y fue fascinante fue fascinante mi pregunta es ¿hay alguna y tiene que ver con lo que dijo Esteban el Quijote es algo muy vivencial ¿hay alguna época en la vida de nuestro desarrollo y me refiero a estudiantes en que sea adecuado leer el Quijote? porque tengo una dualidad en ese aspecto mi opinión es que el Quijote no debe bueno en Costa Rica había yo no sé si todavía existen libros obligatorios para leer y libros que a veces no tenían nada que ver con lo que el estudiante quería y soy de la opinión de que el Quijote hay que tener una cierta madurez para tomarle el gusto sin embargo como maestra yo me topé con la experiencia increíble de una niña de cuarto grado leyendo el Quijote con su mamá que era una mujer que ni siquiera había terminado el colegio y esta niña leyó todo el Quijote con la mamá disfrutándolo y ella me llegaba a contar y yo decía esta chiquita me está moviendo me está quitando los cimientos de mi fuerte opinión de que el Quijote no debe de leerse a X edad de la adolescencia y usted como un experto me gustaría escuchar que dijiste ya le digo tuve las dos experiencias muchas gracias doña Sonia bien pues intentaré contestarles bueno Rodolfo muchas gracias me habías comentado ese tema creo que es interesante para la gente de acá que puedan leer igual que para mí va a ser interesante si llega a mi poder ese autor Esteban me parece que te llamas tus palabras siempre llegan muy bien las palabras de alguien que ha llegado a la universidad casi 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 desde abajo sin esperarlo y que con esas limitaciones ahora ha absorbido tanto esa formación que te sientes orgulloso y se te nota hablando y disfrutando el tema del Quijote ya intento aclarar a las dos personas no sé si hay una edad adecuada lo que sí sé es que hay diferentes formas de apreciar el Quijote para eso tiene que haber diferentes formas de enseñarlo por parte de los docentes hay también un tema que a mí me gustaría y que lo he oído a filólogos quizá debía de haberse de hacerse una transcripción del Quijote a cada país porque el lenguaje de cada país aun teniendo la misma base en el castellano hay acepciones difíciles de entender que se pueden aplicar con la terminología adecuada en este caso de Costa Rica que alguien se atreviese a decir como yo adapto este Quijote a nuestra terminología dentro del castellano sería ideal sería ideal porque un Javier Andrés Trapiello en España hace escasamente unos meses ha hecho una versión del Quijote adaptada al vocabulario actual español ha hecho para los españoles hay filólogos de la Real Academia de la Lengua algunos que no lo ven bien entienden que el Quijote debe seguir siendo tal como lo escribió Miguel de Cervantes ¿por qué digo esto? porque muchos jóvenes no llegarían a captar el mensaje tal cual leen el Quijote a los 12 años a los 13 años a los 14 años necesitan antes una base necesitan antes una explicación necesitan antes una serie de aspectos que le permitan reflexionar en base a su madurez para poder entender lo que el Quijote transmite ahora si el Quijote lo quieres utilizar para mejorar lo que es la mecánica lectora como cualquier libro lee 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 porque lo que quiero es que tu mecánica lectora mejore no no pero una lectura comprensiva que es donde hay que ir al Quijote eso tiene que ser en una edad en cualquier edad a partir de la adolescencia me refiero siempre con una previa con una previa por parte del profesor explicando que se va a encontrar y como puede afrontarlo y que reflexiones le puede generar porque hay que ponerse en la madurez de esa persona no es lo mismo leer el Quijote a mi me traumatizó un poco el Quijote porque me lo obligaron cuando yo tenía nueve años diez años y yo no entendía aquello solo me gustaba cuando los capítulos en los que salía con una espada he montado caballo a luchar que era lo que me gustaba pero lo demás no me interesaba entonces no me traumatizó como tal pero no me gustaba perdí el gusto por él cuando tuve dieciséis años ya me obligaron en lengua y literatura pero con una explicación previa de la profesora a la cual yo ya me encantó parte de lo que leía e indiscutiblemente en mi madurez me ha encantado volver a leer el Quijote en aspectos que no había pensado nunca que eran de esa manera cuando hacía treinta años atrás tuve la ocasión de leer por lo tanto el Quijote tiene momentos pero también tiene una serie de valoraciones que previamente hay que facilitar no es lo mismo que lea el Quijote una persona que acaba de aprender a leer y que su mundo es un mundo rural 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 que un Quijote una lectura de un Quijote de alguien que ha vivido en un mundo urbano su concepto social varía y a la hora de intentar captar el mensaje reflejado en esa lectura no es la misma captación no es la misma percepción por eso yo creo que mi opinión primero una adaptación si fuera posible y si no es tal cual que hubiese previamente una predisposición por parte de la persona adecuada del docente en este caso para que ese niño o esa niña entre ya en algo que sabe que tiene que sacarle un jugo y que le va a gustar esa es mi opinión por mi parte en Cuenca no sé cómo puedo hacerlo pero me comprometo doña Leticia a traer a mandar no sé cajón grande dos cajones grandes de libros de autores españoles sobre temas variados filología historia y mandarlo para acá no sé lo que eso supone pero que cuenten con ello cuando su biblioteca tengan que Miguel Romero les va a mandar seguro un cajón con 50 o 100 libros eso pesa mucho porque traía mis regalos han sido siempre casi siempre libros pues ahora lo hablamos y traía mi maleta mi maleta grande llena de regalos para poquitos no he podido regalar a todo el mundo ahora estoy viendo aquí no he podido porque he traído lo que he traído y pagué un sobrepeso tremendo y no había quien cogiese esa maleta cada vez que me ayudó Marlon don Marlon no está por ahí don Marlon cada vez que cogía la maleta iba a subirla al coche miraba al cielo así como diciendo la madre que trajo a este hombre vaya maletón esos son los libros esos son los libros quiero decir que pesan mucho pero a ver doña Eveline lo que he dicho es que la señora tocó el tema porque hay hermanamientos entre ciudades que se hacen con las municipalidades entonces es muy importante que es la municipalidad nuestra ya sea Punta Arenas o yo entiendo que ustedes tienen una intendencia hagan las gestiones adecuadas con su homólogo en Cuenca ya por ejemplo la municipalidad de Punta Arenas tiene con algunos municipios mexicanos Mazatlán por ejemplo tiene con tres ciudades chinas y quien quita que a través de este encuentro tan importante pueda surgir un hermanamiento entre Cuenca y Monteverde que ya vimos que aunque son muy diferentes tienen similitudes y en esta sinergia tan importante que se entreteje día con día yo creo que sería muy valioso que ustedes pudiesen hacer eso además de que ojalá que don Miguel regrese en algún momento a esta maravillosa ciudad con esas ponencias tan interesantes en las cuales podamos compartir todos los funcionarios de la UNED toda la gente de la comunidad estudiantes y poder hacer de esto un intercambio de cultura un intercambio de sociedad un intercambio de pensamiento un hermanamiento porque ya don Miguel se siente tico y ya le hemos no solo mostrado las bellezas de nuestro país sino también yo creo que lo más importante es que ha aprendido a conocer el tico tal y cual es con nuestras debilidades pero también con nuestras fortalezas y en ese encuentro ha aprendido a conocernos entonces yo les insto que ojalá que ustedes la gente de Monteverde pueda hermanarse yo no sé si aquí hay algún político en este momento pero si lo hubiese es una gestión que se hace entre municipios y que la idea es es un intercambio social un intercambio académico un intercambio cultural que permita entre otras cosas conocernos y ser cada día más amigos en la distancia pero también en la cercanía ¿alguien más? Sí, muchas gracias yo retomo las palabras de Edwin del acercamiento a las municipalidades y que he dicho que lo tocó porque en Monteverde el alcalde municipal no cree en las bibliotecas no cree en las bibliotecas con libro impreso no cree en las bibliotecas con un local abierto donde sea un punto de encuentro entonces a mí me gustaría que de alguna forma por su medio se le haga llegar a él el mensaje de la importancia y la necesidad y de convencerlo de que en Miramar se abra una biblioteca pública porque se cerró o sea existen dos escuelas hay un liceo hay mucha gente universitaria pero no hay biblioteca pública entonces quizá hacerle llegar a él el mensaje un mensaje de convencimiento de que si Miramar necesita una biblioteca y que si las bibliotecas tienen funcionalidad aunque estemos en el mundo de la sociedad de la información pero si son puntos de encuentro muy importantes porque usted antes lo mencionó el lugar más importante de un pueblo es una biblioteca para ver si nos colabora de esta forma muchas gracias doña Lile yo voy a decir algo revolucionario será que al alcalde no le conviene tener un pueblo bien ilustrado yo quisiera escuchar un poema suyo más antes de que nos vayamos será posible apoyo la emoción gracias 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 Gracias. Voy a buscar a ver si aquí en la llave maya llevo alguno. Yo soy un escritor de narrativa, si es que me puedo llamar escritor. Soy una aficionada a la escritura. Bueno, esto es una falsa modestia, pero el pueblo de mis padres, se llama Cañete, es un pueblo con mucho pasado histórico, de donde desciende Elías Canet y premio Nobel de Literatura del año 81. Ella falleció, expulsado por sus antepasados judíos, por la intransigencia de aquellos reyes católicos. Decidió la municipalidad poner mi nombre a algo. Y me decían calle, plaza. Y dije, ¿no puedes ir a la biblioteca, que es pequeñita? ¿Donde quiera? Digo, pues a la biblioteca. Es decir, que para mí la biblioteca es lo más importante. Por lo que encierra en sí misma, tengas más libros o menos, pero por lo que supone la biblioteca como ese lugar de la cultura, de la libertad, del progreso, de todo, en esencia. Es decir, un poco al hilo. Voy a leerles, no sé si soy capaz de leerlo bien. Voy a leer el primero que escribí cuando simplemente conocí a Costa Rica por imágenes. Costa Rica, tú tienes la luz que no tiene nadie. Una luz especial que no sé quién te envía ni sé de dónde viene, pero que te empapa de olor, color, música y belleza. Costa Rica, donde las aves del mundo te golpean la cara cuando en tus ojos se derrama la caricia del cielo y se rinde el brillo de las flores y el fulgor de los astros, creyendo que allí el tiempo nunca camina. Sino que duerme. Oh, Costa Rica, qué hermosa realidad, qué dulce vínculo. Me despertó el sueño y me sentí dueño y señor de la naturaleza que me rodeaba. Y hoy y ayer creo en ti. Ese lo hice antes. Por eso he dicho una palabra que luego lo cambié. Creyendo que allí, antes cuando he leído, creyendo que acá, ahí he cambiado yo. No, hay poemas por ahí, ¿verdad? Ahí va, vale, pues ahí, pincha de un poquito. En mi cuenca, por ejemplo. Hemos encontrado alguno, cortito. Que conoce cuenca, que conocen cuenca, ¿verdad? Vamos a ver. Qué lejos está mi cuenca y, sin embargo, qué cerca. Tal vez camino despacio en lugar de hacer carrera. Tanta mentira obsoleta con tan diferentes verjas que hacen de ella una barrera a los mismos que la veneran. Yo quiero romper mi imagen y hacer imagen de todos, políticos, pobres y ricos. Vamos a trazarla codo con codo. Esa es una crítica a los políticos, como se puede saber. Y esta también, verán que estoy enamorado de Cuenca. Ahora ya me he enamorado también de Costa Rica. Pero estoy enamorado de Cuenca, de mi ciudad, desde siempre, porque soy un hombre de historia y hace poco me nombraron colombista oficial de la ciudad más enamorado todavía. Entonces, he escrito varios de los pequeños poemas dirigidos a Cuenca. Con alas. Necesito construir una ciudad con alas, sin murallas ni tabúes que te invadan. Necesito construir una ciudad con alas, sin cadenas ni excusas hipócritas que hablan. Necesito construir una ciudad con alas, bajo tu mirada, así da la esperanza de la vida, abierta al mundo del progreso, real y absoluta, y que por Cuenca fuese siempre bien llamada. Yo no quiero ser tan protagonista, ya está, con esto ya yo creo que han visto, tengo alguno más, pero me gustaría también que alguno de ustedes, estos jóvenes, estos jóvenes, no hay ninguno poeta por ahí, o aficionado, que tenga una poesía. Freddy, Freddy, ¿tú te sabías un poema por ahí? Ese no conviene. Bueno, pues no sé. Doña Leticia nos tendría que sorprender también con un poema. No, muy mala para la poesía. Muy complacidos de haber tenido la presencia hoy de tan importante escritor y poeta español, que realmente nos trajo a una comprensión mayor de lo que es una obra literaria tan importante como es el Quijote, ¿verdad? Es diferente sentarnos a leernos, a escuchar a una persona que nos lo explica y que nos lo contextualiza. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a don Miguel Romero. Un aplauso para él, por favor. De parte del Centro Universitario de Punta Arenas y de Monteverde, le tenemos un cariñito a don Miguel, para que recuerde Monteverde y Costa Rica. Los invitamos a pasar al refrigerio, atrás tenemos cafecito y fresco.